...bueno pues la verdad que es un programa que se prepara... ...en conjunto con la cofradía de Santana y Virgen Niña... ...en honor a nuestra patrona, como se ve el primer domingo de mayo... ...y prácticamente las actividades que ocurren en el Cerro... ...son organizadas por parte de la cofradía... ...ellos tenemos el viernes, pues la noche un rosario... ...el sábado, pues la tarde la misa que hay a las ocho de la tarde... ...y el domingo, pues el acto central y más importante... ...en el que acude pues gran parte también de vecinos... ...de distintas localidades cercanas a la Torre del Campo... ...que es la celebración de la misa de Santana a las 10 de la mañana... ...en la falda de este cerro, son los actos principales... ...y fundamentales que tiene esta romería... ...bueno es una de las fiestas que prácticamente... ...todo Torrecampeño y Torrecampeña tiene marcado en su calendario... ...junto con las fiestas mayores de Nona Otra Mía y Nona Patrona... ...Santa Niva y Virgen Niña en julio... ...este primer domingo de mayo es una fecha que se marca prácticamente... ...todo en el calendario y... ...a pesar de que también hay gente buena que aprovecha para irse estos días... ...también suele mucha la gente... ...Torrecampeña y Torrecampeña que viven... ...en distintos rincones de la geografía nacional... ...que vienen también a aprovechar para estar con su familia... ...en el cerro y disfrutar de esta fiesta... ...y es una fiesta que prácticamente... ...que terminó la Semana Santa... ...los grupos de amigos, las asociaciones, los colectivos... ...pues empiezan a organizarla, a montarse... ...porque hay tradición que cada junta de amigos... ...monte su caseta... ...donde prácticamente desde el viernes al mediodía... ...hasta finalizar el domingo incluso... ...hay algunos que están hasta el lunes... ...pues debaten, comparten... ...comen, beben en el cerro, en País de Armonía... ...yo creo que es una fiesta prácticamente... ...que se vive con mucho de antelación... ...en la que el pueblo se involucra muchísimo... ...en los colegios, institutos, hacen muchas actividades... ...en torno a nuestra patrona... ...yo creo que es fundamental, bueno pues... ...y a las generaciones venideras... ...que se impregne bueno de la esencia... ...y el sentido de la Torrecampeña, Torrecampeña... ...como a nuestra patrona Santana y Virgen Niña... ...pues la verdad que en la robería... ...el típico caldero de choto... ...yo creo que es uno de los... ...prácticamente de los platos más típicos... ...que tiene esta romería de Santana... ...y yo digo como es un fin de semana muy intenso... ...gastronómico también, pues la parte de lo que se llevan... ...los vecinos y vecinas, en el cerro... ...el choto no falta, yo creo que son casi tres días muy intensos... ...de comer y beber en el cerro y estar con los amigos... ...lo digo es el plato más típico... ...luego yo sé que hay gente cuando acompaña al tiempo... ...pues una buena pipirrana... ...la típica paella y luego la típica parrillada que hay... ...en plancha eléctrica que siempre... ...la plancha prácticamente en 24 horas está funcionando... ...en las distintas casetas de los vecinos y vecinas... ...no sabría decírtelo con exactitud... ...pero la verdad que el impacto económico es bastante... ...debe de ser bastante... ...elevado porque tú piensas que... ...se meten alrededor de... ...cinco mil personas en el cerro este fin de semana... ...con la cantidad de dinero que genera eso en los distintos comercios... ...embutidos, carne, bebidas, lácteos, todo tipo de alimentación... ...a un poco este fin de semana hacemos vida en el cerro... ...y así que prácticamente todo se desarrolla en el cerro... ...solo se bajan los vecinos prácticamente a ducharse, a cambiarse... ...asearse, a cambiarse y de vueltas al cerro... ...yo sé que el impacto económico es bastante importante... ...en el alquiler de equipos musicales... ...en compas de vestimenta, en acercararse... ...bueno pues las gitanas que se visten bien... ...gitanillas de los trajes... ...yo sé que las mercerías y mucho comercio de nuestra localidad... ...son un bullicio ya en estos días previos a la romería... ...deventemente el impacto económico es bastante elevado". "...todos sabemos el importante problema que tenemos... ...con el cambio climático y la sequía... ...a pesar de que estos dos últimos meses... ...pues la lluvia nos está acompañando... ...y tantas faltas nos siguen haciendo... ...pero si cada año se trabaja en un plan específico... ...de hecho se ha redactado un nuevo plan de autoprotección... ...de Tacierta, el globo de Tacierta... ...para evitar incendios, para evitar cualquier tipo de problema... ...y luego una campaña bestial, brutal... ...que también nos consta que es muy seguida... ...es de protección de este magnífico entorno... ...que tiene la Torre Campeña y Torre Campeña... ...y que me consta que disfrutan... ...muchas vecinas de las localidades cercanas... ...a Torre del Campo... ...es fundamental pues respetar... ...este magnífico espacio natural... ...privilegiado en la sierra... ...y yo creo que el comportamiento humano... ...en una fiesta como del calado de esta romería... ...pues fundamental a la hora de recoger... ...de respetar la arboleda... ...de respetar la toda la indicación... ...el Cuerpo de Fuerza Segura del Estado... ...mucho cuidado con el uso de los tornillos... ...y de la fogata... ...en la zona habilitada... ...para evitar cualquier tipo de incidente... ...yo creo que... ...el último año si es verdad que estoy notando... ...hablo a nivel de Torre del Campo... ...otra concienciación ciudadana... ...en cuanto... ...al cuidado medioambiental... ...y la alta sensibilidad que se está teniendo ya... ...a la falta de agua... ...y el gran problema que tenemos con la sequía... ...y lo sensible que cualquier tipo de chispa o llamada... ...a que se prenda nuestro... ...como te digo, nuestro cachito de cielo... ...que tenemos aquí en el Cerro Santana... ...pues yo te diría que la cruz, el santo y la seña... ...de un Torre Campeño o no Torre Campeña... ...independientemente de la creencia religiosa... ...que pueda tener cualquier vecino... ...yo siempre he dicho... ...que para un Torre Campeño... ...su patrona Santana y Virgen Niña es sagrado... ...cualquier Torre Campeño... ...te lo firme al cien por cien... ...esté en el rincón que esté del planeta... ...seguramente... ...con los magníficos teléfonos, dispositivos digitales... ...que tenemos, tendrá muchísimas fotos de su patrona... ...pero cualquier vecino... ...seguramente tendrá como su alcalde... ...una postal, una estampita... ...de su patrona... ...a la que nos gusta siempre que nos acompañe... ...en cualquier sitio digo... ...a pesar de los aparatos digitales que tenemos... ...es sagrado, yo creo que nuestra patrona... ...por un Torre Campeño es sagrado... ...y desde chiquitito pues sí... ...las tradiciones se mantienen de pequeñito... ...la abuela transmite a sus nietos... ...pues el himno a Santana la patrona... ...yo creo que no hay que hacer un Torre Campeño... ...en el que no haya una imagen, una estampa, un portal... ...un imán en la nevera... ...con la imagen de Santana y la Virgen Niña... ...así que desde muy pequeñito... ...de hecho esta mañana vimos... ...vengo de un acto en la guardería municipal... ...en la que... ...casi 115 niños que hay en nuestra guardería... ...cantando... ...los papás y los mamás... ...los van así calados, vestidos de romero... ...y ya les digo desde muy pequeñito... ...nos impregnamos de lo que es nuestra romería... ...de lo que es nuestra patrona... ...así que es un sentir... ...muy Torre Campeño... ...del que nos sentimos tremendamente orgullosos... ...esta concentración pues... ...tiene en torno a un siglo... ...de que los Torre Campeños empezaran ya... ...a desplazarse a este cerro... ...mayoritariamente evidentemente... ...con el pasado de la década... ...el año... ...70, 80... ...ya empezó a tener... ...ese punto de aljidea... ...a medida que todo el campo iba creciendo... ...en población... ...evidentemente ese fervor también... ...ha ido creciendo... ...con el paso de los años... ...las previsiones... ...pues cada año son de miles de... ...de ciudadanos... ...lo que se desplaza al cerro... ...yo siempre... ...digo cuando aprovechamos... ...que... ...yo creo que la provincia de Geén... ...solo superada el número de asistentes... ...por la pasada... ...segurada del tercero del Cabeza... ...con la Virgen de la Cabeza... ...todo el campo es una de las romerías más importantes... ...en cuanto a participación y asistencia de... ...de romero... ...de votos de nuestra patrona... ...y amante de compartir un fin de semana... ...de convivencia entre vecinos... ...como te digo la asistencia... ...ante también las posibles previsiones... ...de una buena condición climática... ...pues hará posiblemente... ...que estemos en torno a los 5, 6 o 7 mil personas... ...en el cerro... ...en el momento más álgido... ...que será el domingo que... ...lo acto centrales como digo... ...con esa celebración de la misa... ...a día de la mañana a la falda del cerro... ...miguelico... ...y a continuación... ...la procesión que se hace cada año... ...que sube hasta los servos de Santana... ...para finalizar aproximadamente... ...sobre las 2 de la tarde... ...con la entrada de Santana a su ermita... ...pues que venga y la conozca... ...yo estoy seguro que cualquier persona... ...que venga a disfrutar de la rumoría de Santana... ...se va a quedar enamorado... ...pues luego también porque... ...el Torrecampeño tiene una idiosincrasia... ...somos muy hospitalarios... ...y cualquier caseta está abierta... ...diponible para un vaso de vino... ...un pincho... ...un botellín de cerveza... ...el Torrecampeño abre la puerta de su casa... ...a cualquier visitante... ...buscando la paz, la armonía... ...el encuentro, el charlar... ...el echar un fin de semana de convivencia... ...pues el vecino lo agradece... ...hay un paréntesis... ...que se hace al año... ...en este primer domingo... ...primer fin de semana de mayo... ...y yo me consta que cada vez que viene... ...un nuevo visitante a esta rumoría... ...se queda enamorado... ...también le decimos que se lo tome con prudencia y con calma... ...porque el Torrecampeño sabe cómo transcurre esta rumoría... ...como digo, es una rumoría muy intensa... ...la que son tres días... ...que prácticamente se hace vida en el cerro... ...y el Torrecampeño sabe dosificarse... ...sabe cómo tiene que ir... ...marcar el ritmo para llegar bien al domingo por la tarde... ...en ese sentido bueno... ...pues que todos esos nuevos visitantes... ...que acudan por primera vez a esta rumoría de Santana 2024... ...sobre todo que la disfruten... ...que se impregne de lo que es la esencia del Torrecampeño... ...y la Torrecampeña... ...porque estoy seguro que se van a sentir como en casa". ¡Gracias! ¡Gracias!